6 minutos ya pasaron de las 9 de la noche, nosotros continuamos aquí en la noche de Canal 26 para hablar de deporte, hablamos del Inter Miami, Diego. Sí, claro que es el tema de la semana, ¿no? Tras el arribo de Messi a Miami. En la previa de lo que será la presentación el domingo, hemos estado contando los detalles, pero en este caso nos vamos a meter en cuanto a las otras figuras de la MLS, contra quienes se va a enfrentar, Leonel, Andrés, Messi, justamente en la mayor League Soccer. Y comenzamos, aquí tenemos las más importantes, que tienen que ver primero con un suizo, con el capitán de la selección suiza, el gran zurdo, Jerdan Giacchini, que juega en el Chicago Fire. Pasamos a un italiano, Lorenzo Insigne, ex Lazio, entre otros, que juega en el Toronto Football Club, y Javier Chicharito Hernández en Los Ángeles Galaxy, uno de los primeros en llegar. También está su compatriota Vela, que llegó en 2018 y continúa allí en la MLS. Pero vamos a contarte también las otras figuras argentinas, con las que se puede llegar a enfrentar seguramente Lionel Messi. Y allí vemos su compañero en la selección argentina, también campeón con la escaloneta, Thiago Almada, de la Atlanta United. El club que dirigió en su momento Gerardo Martino, hoy técnico nuevamente por tercera vez de Lionel Messi, ex Vélez Thiago Almada, y el primero en levantar la Copa del Mundo jugando en la MLS. Pasamos a Lucas Celarayán, ex Belgrano, que juega en el Columbus Club. Y por último, Sebastián Driuzzi, el ex River, que juega en el Austin Football Club. Pasamos ahora a contarte quiénes son las otras figuras de renombre a nivel internacional que han justamente jugado en la MLS. Y comenzamos con los de Sudamérica. Podemos ver a los brasileros Pelé y Kaká, al colombiano Valderrama, Carlos Valderrama, el pibe, como le decían, con esa cabellera tan particular que tenía. Rafa Márquez, otro de los mexicanos que ha pasado por la MLS. Y cerramos con Gonzalo Higuaín, si bien también estuvo su hermano Federico Higuaín jugando juntos justamente en Inter Miami. Y por último, las figuras de Europa que han pasado, en este caso por la MLS. Hay varios nombres y allí tenemos, en cuanto a Inglaterra, respecta, Frank Lampard, Steven Gerrard, Waini Rooney y David Beckham. El dueño prácticamente del Inter Miami. El sueco Zlatan Ibrahimović, el italiano Andrea Pirlo, el galés Gareth Bale y el francés Thierry Henry. Algunos de los grandes nombres. Hablando de Sudamérica y Europa, también podemos mencionar al margen de esto a Didier Drogba. La gran mayoría de ellos en el final de sus carreras. Exactamente. Han venido, salvo alguna excepción como Beckham e Ibrahimović, que volvieron a Europa y salieron campeones. No es un detalle menor, algo que podría llegar a suceder tal vez con Messi, si no finaliza su carrera aquí en Inter Miami. Pero tal cual decís, Seba, las generales llegan para terminar sus carreras. Bien, y se viene la CONCACAF en la Copa Libertadores. Es posible que se anuncie en los próximos días. Están buscando la manera de que Lionel Messi, de una u otra forma, dispute la CONMEBOL Libertadores. De que sea parte justamente de ellos, por lo que podría enfrentarse a equipos argentinos. Por lo que lo tendríamos en terreno justamente nacional. Estaremos atentos a esa emoción. Vamos a estar atentos. Bueno, seguimos compartiendo, gracias Diego, seguimos compartiendo información económica.